Hola amigos del parqueadero, bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión vamos a revisar esta pieza que nos acaba de llegar de la marca Pop Race. Como pueden ver es un Volkswagen Golf. Quédense aquí con nosotros para ver qué tal nos ofrece esta marca. Bueno amigos pues tenemos aquí un Golf, en este caso el modelo específico es un Golf GTI MK2 y es de la marca Pop Race. Es una subdivisión de X-Car Toys que ya hemos revisado algunas piezas de X-Car Toys aquí en el canal. Y pues bueno esta es una marca china, sin embargo Pop Race ya tiene sus páginas oficiales, redes sociales donde podemos ver algunos modelos. Últimamente se ha posicionado en el mercado mexicano esta marca de Pop Race con algunos modelos, pero la verdad es que yo no los he revisado. Entonces vamos a ver qué tal viene. Bueno pues vamos a empezar, vamos a darle corte a esta cajita o a este plástico que trae aquí. Es solamente un pequeño plástico el que recubre a la cajita y pues bueno vamos a ver qué tal viene. Recuerden que aquí pues su opinión es la más importante para saber qué les parece esta caja. Pues bueno podemos ver una caja en un acabado brillante, pues tenemos por acá el Golf, pues bueno acá tenemos los sellos chinos sobre la caja. Y pues bueno creo que no hay mayor detalle en la caja, la caja la verdad sí me gustó mucho como viene. Vamos a ver, supongo que viene alguna burbuja de plástico y efectivamente viene una burbuja de plástico, algo parecido a los Mini GT. Y bueno es un modelo bastante pequeño diría yo, no sé qué tan bien venga escalado, pero bueno pues vamos a darle un primer vistazo. La pieza se siente sencilla en primera instancia. Rines con muy buen detalle tipo BBS. Vemos que sí trae espejos bastante frágiles, plásticos como los, bueno es un plástico más rígido a diferencia de los que hemos visto con Mini GT. Vamos a ver el frente, vamos a analizarlo un poquito y vean nada más, el frente de este Golf MK trae la placa, muy bien hecha la placa. Los faros me parecen, no sé si sean piezas independientes o plásticos, sí, son como pequeñas burbujas de plástico, vean. El Golf, perdón, el símbolo de, el logo de BW y la palabra GTI también si vienen ahí. Vean, la placa me gustó mucho, viene muy bien detallada. El acabado de la pintura se ve bien, yo pensé que era otro rojo, la verdad es que se ve un rojo muy tenue. Aquí en la cámara se alcanza a ver rojo rojo, pero no, no es tan rojo en la vida real. Y pues bueno, vamos a ver en la parte de atrás, pues vemos las calaveras típicas del Golf de este año. Y vemos también aquí la placa, vean nada más, la placa viene muy bien hecha. Ahí alcanzamos a apreciar un pequeño detalle de pintura sobre la defensa, vean aquí en esta parte. Este, no sé si, si, si sea, está despintado, no, creo que solo era como un remanente de pintura, creo que ya se le quitó. No sé si esto sea moving parts, yo supongo que no. Ah, no, sí, vean, vean nada más, esto ya le da otro, otro, otro vistazo. Y pues acá pensé que era una cuarteadura, pero no, es el limpia para brisas. Y pues bueno, se abre, pero con un poco de dificultad, la verdad, está un poquito, se siente un poquito rígido y frágil. No tenemos detalles en interiores, en la parte de abajo, si tenemos grabado, viene con tornillo. Y pues bueno, creo que este, pues tiene muy buen detalle para el costo de la pieza, aproximadamente 250 pesos a 300, estuvo en la reventa. Y los asientos, pues no tienen mayor, mayor detalle. Bueno amigos, pues creo que no hay mayor detalle que revisar, más que el detalle de los rines es muy bueno, a mi parecer vienen muy bien hechos. También olvidé mencionarles que la llanta es de goma, trae rodada, la llanta es de goma, de un solo eje, viene cerrado con tornillo, por lo cual supongo lo podemos abrir sin ningún problema. Estaría bien para detallar esos asientos en rojo, vean, trae el volante, se ve muy bien el volante, pero no trae, pues, otro detalle más grande. La base es de metal, eso creo que es bastante ganancia. La base es metálica, llantas de goma. Para el costo, yo supongo que está bastante bien esta pieza, es una pieza muy pequeña, como les había comentado, es una pieza pequeña, no sé qué tan escalado esté, pero pues es una pieza pequeña. Vamos a ver si podemos compararla con otra pieza para ver el tamaño. Y bien, pues para revisar más o menos, o que tengan la idea más o menos de qué tamaño viene, pues este es un carro pequeño en la vida real también, este Lancia Stratos. Este, pues, no tan pequeño tal vez, pero sí, ahí se van dando. Vean nada más, este, pues, más o menos se van dando con el de Hot Wheels. Pues los Hot Wheels a veces vienen un poquito más grandes también, pero bueno, más o menos esa es la escala. Está un poquito más chiquito el Golf, este, que este Lancia Stratos. Si lo comparamos ya con un Green Light, por ejemplo, que vienen mucho más grandes, pues sí se ve la diferencia, creo que en la vida real pasaría por... Por cierto, el Challenger mide como 5 metros, más o menos en la vida real, sí le saca bastante a este Golf. Y pues bueno, vamos a ver con este Alfa Romeo, que sí es mucho más grande, más o menos para que ustedes vean la proporción. Pero bueno, creo que tiene un buen tamaño, si está bien escalado. Creo que viene un poquito más grande que el mismo modelo, pero en Green Light. La verdad es que no tengo ahorita un modelo, pero viene un poquito más grande, no tan chiquito como los Green Light. Pero la verdad, a mí me, lo que recupero, pues los rines, llantas de goma, base metálica. Muy buen detalle acá, no son pintados, son piezas. Y en la parte de atrás también muy buen detalle en esas calaveras. Este, ya vienen otras variantes por ahí, salió una de Malboro y una, un Golf este gris. Entonces por ahí habrá otras variantes. Bueno amigos, pues díganos qué les pareció este Golf. Déjenos ahí un comentario para que sepamos qué les pareció, qué opinan de esta pieza. Y pues bueno, déjenos ahí.